Música 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 Vamos todos para la calle Vamos todos a triunfar Vamos que el cambio no para Vamos todos a ganar Vamos todos a triunfar Vamos que el cambio no para Vamos todos a ganar Para que sigamos Gracias, buenas tardes, presidente Y líder de nuestro partido Profesor Aventí A concejal Luis Al señor diputado Que si usted quiere será diputado de una vez A Víctor Carina, la comisión Nos acompaña a todos, muchas gracias Por estar aquí acompañándonos Gracias a Alemente A la alcalde Andrés Que nos ha recibido Que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en su ayuntamiento Y nos sentimos bien Con el crecimiento que usted nos ha dado al presidente Valentín Que hemos iniciado un recorrido De visita a un recorrido político De dar a vender Nuestro partido Diciéndole al mundo lo que es justicia social En lo que queremos Con la formación y el crecimiento de justicia social A qué aspiramos Y en eso andamos En el territorio de Estados Unidos Yendo de los dominicanos Decirles que podemos tener un mejor país Que podemos aportar un ratito de arena A que tengamos más justicia social cada día Gracias Gracias a la palabra De nuestro querido hermano De nuestro gran diputado De nuestra mano En la República Dominicana Y representando a nosotros aquí Con mucho orgullo ¡Nos vemos todos los días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nuestro hermano Y excelente concejal De la Ciudad de Castro Son Alex Mente Gracias a otro compañero Casi Dominicano Luis Vélez Que siempre está involucrada En todo lo que diga Tenga el logo Y decimos la bandera Gracias por abrir las puertas De esta ciudad A una excelente persona Como es el compañero Julio César Valentín Que ha demostrado Ser un líder nato Los resultados Al aproximismo Y desde acá Nosotros como dominicanos Siempre aportando En todas Yo digo en doble Julio César Porque nosotros Nosotros no somos aportados A las candidaturas Locales Y de la República Dominicana Pero también A la República Dominicana Porque cada vez Que uno de estos compañeros Levanta el teléfono Y dice a un familiar Y a un amigo Mira por ahí Que usted va Eso vale más Que lo que apoya Que tiene la oposición En la calle Por eso yo le doy A cada uno de ustedes Y le voy a exhortar Repito Este 19 de mayo No se olviden Que acá en el exterior Van a haber dos puertas La puerta P Para el presidente Votar uno Por la presidencia De una red Y la puerta T Para el diputado Votar uno Por la presidencia Bienvenidos hermanos Bienvenidos a todos Muchas gracias Quiero ceder la palabra De nuestro posado Quinto año Señor Luis Pérez Gracias Gracias Presidente Conocido Alex Méndez A la comitiva Que vino De la República Dominicana A la comitiva Presidente Luis César Valentín A mi amigo Y hermano Apoyador de mi campaña Siempre En el Quinto Barrio Vector Díaz Su esposa Su hija Que van en mi campaña Andan bien Andan bien A todos los asistentes Mire Yo le voy a decir esto Si yo no le digo Que soy puertorriqueño Mucha gente piensa Que yo soy de San Juan De la Llevándole Comida Ropa Dedicamento A la gente En la comitiva Dominicana Y así he sido Siempre Desde que Tengo Conocimiento Que la República Dominicana Existe Y hay necesidad Orgullosamente Soy hijo Adoptivo De cinco provincias Y quiero seguir Todavía Sería adoptivo Hasta que yo me haga Ciudadano Dominicano Gracias a ustedes Dominicanos A ustedes Que nos visitan Porque Paterson Se siente orgulloso Y será siempre Orgulloso Por tener Un Dominicano En tierra De nosotros Y que ayudemos A nuestros diputados Del exterior Y que ayudemos A nuestros hermanos Dominicanos A plantar esa bandera Sin tener que quitarle bandera A nadie Porque la plantamos Con orgullo Y con respeto Solo ganamos nosotros Vamos que unida queremos Y la verdad es lo que queremos Es cambiar ahora esta meta Con la lentiga a la cabeza Vamos todos para la calle Vamos que el cambio nos separa Vamos que ya somos todos Vamos que el color se acaba Con un fuerte aplauso Vamos a recibir El invitado de honor Que tenemos aquí El presidente De nuestra provincia social Y el licenciado de aquí Vamos a pedirle un fuerte aplauso Gracias a Dios Comunitarios Y particularmente A esa delegación De mujeres y hombres De justicia social De dominicanos Y dominicanas Comprometidos Por un mejor destino Para nuestro país Y ese es un destino Que hay que tocar Necesariamente A quienes sienten Con mayor fervor Con mayor diversión Los latidos De la dominicanidad Que son los De la dominicana Que también De la dominicana Decía que La justicia social Quiso venir A Estados Unidos Primero Para que conozca Que existimos Como los Segundo Lo que significa Los americanos Los americanos No solo En términos de la economía Dominicana No fuera La que es hoy Sin Sin las remesas El año pasado Fueron más de 10.200 millones De dólares De divisas Que entraron A la economía Dominicana Y nosotros Provaimos Para que Esos crecimientos Económicos Se produjan No solo Sea crecimiento Sino Que eso Se convierte En desarrollo La economía Crecer la economía Me preguntaba Alex Que por qué Justicia social Y una justicia Social Es que ese crecimiento Económico Que tiene nuestro País Vaya Compañado De inclusión Y de Mayor equidad En la distribución De las Piencias Pero no solo Lo dominicano Dominicano Significa bastante En términos de Hermesas Sino del otro Gran componente De la economía Que es el turismo Porque cada vez Que un extranjero O una extranjera Conoce La actuación Buena De dominicanos Y dominicanas Caligosos Afectivos Alegres Piensan Yo tengo que Digar Que ser Dominicana Entonces yo he Calificado Que los dominicanos De la diáspora Son Legiones De Empagadores Que hacen Labores A veces Superiores En términos Efectivos Que los propios Empagadores De la inconstrucción Y entonces En sus manos Los Diputados En el interiódico En el caso De Norberto He visto Con Agradable Sorpresa Que tienen Un nivel De respeto Y de legibilidad No solo De la Posición Normal Capagadora Sino También De organizaciones Comunitarias Sociales De la empresa electoral Gente que estaba En la margen De la actividad política Han validado Sus propuestos Y también Los oficiales Electos Como decía Luis Sin tapujo Y sin ningún Tiempo de reparo Nosotros A cada dominicano A cada dominicana Que vemos Le decimos Que vean Con Roberto Una propuesta Una propuesta Más idónea Para representar El interior Evidentemente Que la gran coalición Avanza Podría repetir Las años De tres De tres Representantes Pero Parece que Si esto fuera Una carrera Entre hermanos Tú vas Volviendo Muy rápido De hermano Entonces Estar aquí En Parkinson Gracias a Pinto Gracias a Tu compañera Que siempre Aunque no sea Una militante Es una militante De la justicia social Que no se acaban Que no se acaban Que no se acaban Que no se acaban No Porque en lo que te acaban Vamos todos A la calle Vamos todos A triunfar Vamos que el camión No para Vamos todos A ganar Es que vamos Vamos todos Pa la calle Vamos todos A triunfar Vamos que el camión No para Vamos todos A ganar Para que sigamos, con ese cambio que queremos Que ahora esto se pone bueno, ahora que todos triunfaremos Justicia social es lo bueno, y con Luis, ahora sí ¿Y quién para este cambio? Que vámonos, que vámonos, que el cambio nos separa Que ya no se para, que ya no se para, que no se acaba Que no se acaba, que no se acaba, que no se acaba Que viene el tiempo, esto es la hora que arranca Y vamos que todo se acaba, que no se acaba, que no se acaba Vamos todos a parar, vamos todos para la calle Vamos todos a limitar Vamos que el cambio nos para Vamos todos a ganar, vamos todos a ganar. Con Valentín y con Luis, justicia social. ¿Y quién para este cambio? 100%. Plata de poder. Plata de poder. Fuerte aplauso para el presidente de la concejala. ¿Qué es lo que hay? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a todos. Hoy soy dominicano. Hasta la tambora. De pura cepa. Patterson de las aguas. Sí, I don't know about that. I get in trouble with some people, right? So Patterson is the proud home of New Jersey's largest Dominican population. In fact, we celebrate with a flag raising and the state parade. As Congressman Roberto Rodriguez will tell you, we take every opportunity we can to brag about the Dominican population in our city. We actually have a street, Park Avenue. It is Dominican Republic Way. So we have a street named for our Dominicans in Patterson where you can get the best manguco con salami and some tres golpes, right, queso frito, huevo frito. Right, Councilman Velez, it's in his ward, the heart of Patterson. Vice, what is that? Vice Presidente? Vice Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente. So I'm enamored with the Dominican Republic. I went there now, 2017, I went to Santo Domingo, Zona Colonia. I learned more about Los Pades de la Patria, Duarte, Sanchez y Mea. I visited Alcazar de Colón, Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, right? Yo vi la universidad más vieja. Sí, en el mundo nuevo. Sí, en la iglesia. Sí, yo vi eso. La catedral y la iglesia. Exactamente. El cathedral, basically. ¿Y tú eres católicos? Sí, sí, yo soy católico. Esto es la semana de hoy. Hoy en día, tuvimos la palma de suerte. ¿Cómo se dice? Palma de suerte en español. Domingo de Ramón. ¡Como! Ya, sí. Yeah. Man, they speak five languages. No, come on. English, Spanish, French. I knew French. Pargués, Pargués. And Italian? Alcalde. Whoa. All right, all right. So, my pastor, I go to St. Brendan Church. He's Dominican. His name is Father Jesus Peralta. Padre Peralta. And he calls me Sindico. Because in San Domingo, they call the mayor, not alcalde, but they call him Sindico, like the Italians do. Yes? She likes it. 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 Sorry, I apologize. Today, we raised the Greek flag. It is the 203rd anniversary of Greek independence. Oh, yeah. But it's interesting. They do have some similarities with the Dominican flag because they have a cross. Yeah, they have a cross on their flag. You have a cross on your flag, right? And you have the Bible open to the Gospel according to John 8, verse 32, and the truth shall set you free. The only flag in the world that has the Bible. Dominican flag. Right? Yes. Yes. They like this. You tell them I'm a professor too. Yeah. He's a professor. That's right. If we talk about history, when the mayor starts... I like history. Me too. All right. So, you know what? You guys are going to become a great friend. Me gusta historia. Yeah, 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 yeah. I love it. Anyway, you've been a teacher for close to 20 years. 24 years. 24 years. That's the State County Community College. El alcalde es profesor en la universidad de aquí, de la universidad local que tenemos por 24 años en el área de historia. Así es que si ahora comienzan a hablar de historia, no van a parar nunca. Pero es importante lo que el alcalde dijo, que nosotros nos enorgullecemos de la cantidad de dominicanos que tenemos aquí en la ciudad de Parso. Y nosotros pues hablamos bastante de eso porque los dominicanos están moviendo la agenda de esta ciudad, están aportando su mente fuerte a lo que es la economía y el desarrollo de esta ciudad. That's right. And I teach psicología. Ah, psicología. Yeah, psychology. That's right. Victor, Victor. Victor Diaz. Victor Diaz. A great guy. He's one of the leaders of justicia social. He is? Social justice? Yes. Social justice. Social justice. That's a new party. Whoa. And they are an ally with President Luis Abinader. Okay, I don't want to get in trouble because. Listen. Thank you. That is the reason why I make the disclaimer. They're an ally. They're a family. We're President Luis Abinader. Because they're friendly. I think I'm related to the President. He's Lebanese. Yeah, he's Lebanese. I'm Lebanese too. Oh, yeah. Yes. Luis Abinader is Lebanese. El Ibanez. Ibanez. My last name is Lebanese. Oh, yeah. 100%. Yo. Social justice. Yeah. That's right. The new party? Yes. That's right. And you're affiliated with his party? Yes. Oh, interesting. It's a coalition. I like that. I like what you just said. It's a coalition. So we've created a coalition here on the city council and the mayor's office. Our priority is improving parks and recreation for the youth. We've invested over $100 million. And what I tell my council colleagues is that if you share the vision, you share the victory. And the victory, the win is for the children. And that's why we took a little longer because we're sorting out the final details of what we're going to spend the money on with the parks. Tell them. Yes. The city of Parasso. And we've created an alliance with the municipal council and the alcaldías to invest in the parks and recreation. We've invested over $100 million in the infrastructure, parks, recreation. Yes. And that's why we were in the meeting of the cabinet. Because they're taking decisions about where they're going to invest. And that's why it's a little late. Last year, if I'm not mistaken, Aguilas and Lise played in Queens at City Field. Three games. Yes. Who won? Aguilas. 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 y uno del 2000 al 2020, y una explicación teórica de por qué la gente en un momento se moviliza y por qué en otro momento, por los mismos problemas, por los mismos temas, no se moviliza. He recibido alguna crítica positiva de la academia y de los estudiosos del tema, tanto en República Dominicana como en América Latina. Gracias, señor presidente. Julio César Valentín. ¡Wow! Todos nos ganamos nosotros, vamos que unidos podemos, logra de eso que queremos. El cambio ahora es la meta, con Valentín a la cabeza. Vamos todos para la calle, vamos que el cambio nos separa.